Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal de recetas EvaVlog y sus recetas. Hoy os traigo una receta muy sencillita, muy rica para este tiempo que nos acompaña y sobre todo calentita. También se puede comer fría, lo digo para las personas que me ven desde el otro lado, que ahora tienen verano, que también si la haces la puedes comer fría y está muy 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 rica. Quedaros conmigo que empezamos a cocinar. Ingredientes para nuestra cremita de calabacín, calabacín, puerro, cebolla, patata, agua, sal y pimienta. Y le voy a echar un poquito de aceite porque voy a rehogar primero un poquito mis ingredientes. Vamos a cocinar. He puesto mi cazuelita al fuego con un chorrito de aceite, nada, como un par de cucharaditas soperas. Y mientras se me calienta, yo voy a cortar la cebolla y el puerro primero para irlo rehogando. No hace falta que lo hagáis muy pequeño ya que lo vamos a triturar. Así que adentro que se vaya rehogando mientras yo sigo cortando los ingredientes. Ahora en verano, o sea, ahora en invierno, perdón, las cremitas apetecen un montón, sobre todo a los peques. Y si vosotros queréis cuidaros, empezar una comida con una cremita así, no sacia. Como veis, no lleva nada de grasa. Lleva un poco de carbohidrato con la patata, pero la podéis... Si no la queréis ponerla, no la pongáis. Yo se la pongo porque me gusta que todas mis comidas tengan de toda la cantidad alimenticia. Proteínas, carbohidratos, vamos, de todo. Considero que es importante comer de todo. El calabacín, lo mismo, lo voy a hacer a cuadraditos. Cuanto más pequeña la corte y la verdura, más rápido se hace. Eso sí que es verdad. Y por lo tanto menos nos gastamos. Así que yo voy a cortar el calabacín a daditos y la patata a daditos. Voy a esperarme que se me coja un pelín de color la cebolla y el puerro. Y luego ya pues meto el calabacín y meto la patata. Ahí está. Ya lo tengo todo cortado en trocitos pequeños para que se me cocine más pronto. Y así, pues bueno, si tenemos mucha hambre, no tenemos mucho que esperar. A este puerro y a esta cebolla le voy a añadir una poquita de sal. Recordad que tenéis que tener las verduras bien lavadas, ¿eh? Vale, vamos a dejarle un minutito y continuamos. Ha pasado un minutito y voy a añadir el calabacín y la patata. Le voy a dar un par de vuertecitas para que se mezcle todo bien. Y lo cubrimos con agua. Ahora le voy a bajar el fuego que la tengo al 8, lo voy a poner al 5. Lo tapo y lo dejamos hasta que esté todo bien cocido. Bueno, ya tengo las verduras cocinadas y voy a retirar un poquito del caldo en el que la he cocido. Primero, porque si no lo retiro puede que me quede muy caldosa. Si me hiciera falta, se lo añado mientras lo trituro. Y si no, pues aunque no os lo creáis, este caldito a media tarde, cuando hace frío o incluso antes de cenar, está increíble. A ver, vale, ya ha retirado bastante caldo y ahora vamos a triturar nuestras verduritas. En este momento podéis añadirle quesitos, tranchetes, queso rallado o nata. Si hacéis nata es crema, si no le echáis nata, o sea, si le echáis nata o le eches crema, si no le echáis nada, solo es un puré de calabacín. A triturar. ¡Gracias! Ahora que ya está triturado, vamos a probar qué tal está de sal. Me falta un pelín de sal y sobre todo pimienta. Así que le añadimos la sal. Le añadimos una poquita de pimienta. ¡Ups! Volvamos a triturar. Bueno, mirad, pues me ha salido una ración exacta. Si lo queréis, ahora para acompañarlo podéis tomar un poco de pollo, un poco de pescado, un huevo duro. De hecho, un huevo duro cortadito a trocitos por aquí está increíble. Si solo comes un plato, os recomiendo ponerle huevo duro, jamón serrano o el pollo y el pescado, lo trituráis con la verdura y queda increíble. Para los que solo comemos un plato único. Así que espero que os haya gustado, que os guste esta receta, que la hagáis, que le deis al like, que la compartáis. Que se la hagáis a los peques porque le va a encantar y van a comer verduras sin darse cuenta. Y si le ponéis pollo, sabe más a pollo que a verduras. Por lo tanto, ya es un éxito total. Y nos aseguramos de que están bien alimentados y sobre todo calentitos. Que con este frío apetece. Y ya sabéis, si la dejáis enfriar, os la podéis comer perfectamente fría porque está buenísima. Y si os queréis cuidar todavía más, no le pongáis patata. La verdad es que hay que comer de todo, carbohidratos también. Así que con una patatita pequeña tampoco pasa nada. Que aproveche. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme y ser felices. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!